Hola mundo, este es el decimoquinto video de la serie dedicada a Paiotokad. Yo soy Axel y... veamos que podemos aprender hoy. Bueno, en esta ocasión quiero mostrarles cómo podemos hacer para crear una capa mediante Paiotokad. También vamos a ver cómo podemos obtener las capas existentes del dibujo y cómo podemos hacer para desactivar y cambiar el color a una capa. Así que lo primero que vamos a hacer, como siempre, vamos a importar de la librería de Paiotokad la clase Autokad. Así que from Paiotokad, import Autokad. Definimos nuestra variable principal, acá igual Autokad. Y ya con esto podemos acceder a lo que son el grupo de capas. ¿Cómo hacemos para obtener este grupo de capas? Bueno, sería con acad.doc.layers. Y esto nos devolvería un Array con las capas existentes del dibujo. Para eso podemos hacer, por ejemplo, for i, in, acá, .doc.layers, dos puntos, sangría, y ponemos i.name. Bien, esto nos devolvería los nombres de cada una de las capas del dibujo actual. Si se fijan, efectivamente me devolvería los nombres de las capas, tanto la capa 0 como la capa 1 hasta la 6. Si vamos al dibujo, vamos a ver que efectivamente son las capas existentes en este dibujo. Bueno, ¿cómo podemos hacer para crear una capa? Esto lo podemos hacer mediante el comando acad.doc.layers.add. Y ahora debemos de ingresar un argumento de tipo string, ingresando el nombre que queramos darle a la capa. Por ejemplo, en mi caso, para ser bastante sencillo, elijo capa número 7. Así que, con esto ya tendríamos nuestra capa. ¿Sí? Capa número 7. ¿Cómo podemos ahora hacer para cambiar el color de la capa? Bueno, primero lo que deberíamos de hacer es recuperar del dibujo actual la capa o el objeto de la capa. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, lo hacemos mediante acad.doc.layers. Y ahora debemos de ingresar el método item. Y ahora, como argumento, debemos de ingresar. O un número entero que represente la capa. Es decir, cada una de nuestras capas de dibujo tiene asociado a ella un índice. En este caso, estos índices van del valor 0 hasta el valor, ¿cómo decirlo? Si tenemos 7 capas, estos índices van del valor 0 hasta el 6. ¿Sí? Así que, si yo ahora quisiera recuperar la capa que he creado recién, lo que debería es ingresar este índice o ingresar el nombre de la capa. Entonces, resumiendo. Si quiero recuperarlo mediante un índice, debo de ingresar un valor o un dato de tipo entero. Y si no sé el índice de esta capa, puedo ingresar un dato tipo string con el nombre de la capa. Veamos que si yo ingreso capa 7, vamos a asignarlo a una variable, si no, de nada valdría. Capa 7. Vean que ahora la variable capa 7 posee el valor o se le asigna el objeto de la capa 7. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer para cambiar el color de la capa? Bueno, esto lo hacemos con el método .color. Y ahora, lo igualamos. Me quiero corregir, el método .color no es un método, sino que es una propiedad de la capa. Por eso es que nosotros hacemos igual. Si fuera un método, en realidad sería entre paréntesis, ¿sí? Bueno, y ahora deberemos de ingresar un valor de tipo entero conteniendo el índice del color que queremos asignar. ¿Cómo podemos saber qué índice posee cada color? Bueno, una forma bastante sencilla sería venir hasta aquí, estudiar este cuadro y acordarse de los índices que tenemos aquí. Y fíjense que para el color rojo tenemos un índice de valor 1. Si nosotros queremos otros colores, otros colores que no sean lo que tenemos aquí, lo mismo. Venimos para acá y podemos ver el valor del índice. Ahora, lo único que voy a explicar es cómo podemos cambiar el color a partir del valor del índice del color. En otro video aparte, donde voy a explicar más métodos de las capas, les voy a explicar cómo podemos hacer para cambiar el color mediante el método de RGB. Que nos da una mayor libertad para jugar con los colores que nosotros queramos crear. Bueno, en este caso vamos a elegir el valor 1 que nos devolvería el color rojo. Así que vamos a capa al shell y ingresamos el valor de 1. Y con esto debería de tener la capa 7 el color rojo. Y efectivamente vemos que tiene el color rojo. Vamos a hacer otra prueba. Por las dudas le asignamos el color blanco que corresponde al índice número 7 y vemos que vuelve a blanco. Perfecto. ¿Cómo podemos hacer ahora para activar o desactivar una capa? Bueno, antes que nada vamos a dibujar una línea y vamos a volver a la capa 0. Bueno, ahora para desactivar o activar una capa lo que debemos ingresar es lo siguiente capa 7.layerOn y esto es la propiedad de activación de la capa la cual posee como valor datos julianos es decir, true o false. si solamente ingresamos el punto layer on nos devolvería el estado de esta propiedad. Lo mismo ocurriría con cualquier otra propiedad si nosotros ingresamos capa 7.color nos devolvería el índice del color actual de la capa. Bueno, entonces capa 7.layerOn y si lo igualamos a false desactivaría la capa fíjense que en el dibujo ahora desaparece la línea y si vamos a la pestaña desplegable vemos que la linternita se ha apagado. Entonces si queremos activarla lo único que hace falta es cambiar el false por un true y vamos a ver que vuelve la línea y vuelve la linternita prendida. Bueno así que con esto ya sabemos cómo crear capas cambiar el color cambiar el estado de activación de la capa y también cómo podemos hacer para tomar o saber qué capas existentes hay en el dibujo y también sabemos cómo podemos tomar esas capas y asignarlas a una variable así que esto sería todo por el video nos vemos en el siguiente un saludo a todos o o o o o o o o o Gracias por ver el video